2 y... Hasta cuando reprimir la emoción Ven a sintonizar tu corazón Más allá del derroche y el deber Tu destino está a punto de nacer Somos Santiago del Nuevo Extremo Vamos a tocar el viernes 22 Este viernes en el Cahuín de Peñalolén A las 22 horas Ahí estamos No se lo pierdas 1, 2, 3 ¡Veja bien! ¡Veja bien!